La carne se podría, se echaba a perder, y ¿cómo se remediaba eso? Con sal, se hacía la asesina, se hacía la carne seca que llamamos nosotros, y así se conserva, sin podrirse. Yo recuerdo de niño que a veces en el jardín de mi casa salían unos animalitos, parientes de los caracoles, aquí les decimos los babosos, y dejaban una traza larga, una huella, ¿verdad? Y recuerdo que les echábamos sal y se desbarataban. La sal no permite los microbios. El agua del mar estaría corrompida, asquerosa, pero tiene sal. Dios en su sabiduría la usó para que se murieran los microbios. Un agua estancada está erionta, corrompida. En cambio con la sal se mueren los microbios. Así nosotros estamos puestos en la humanidad, rodeados de miles y miles de personas, y somos esos granitos de sal. Por un lado, preservamos, lo repito, de que se corrompa la humanidad. Y por otro lado, le damos sabor. Una comida insulsa no tiene sabor, pero le echamos unos cuantos granitos de sal, poquita, no mucha, y qué rica sabe. Cambia todo. Y así en la vida humana, nosotros le damos sentido. La gente nos ve que aspiramos a Dios, que caminamos a Dios, que seguimos el camino trazado por Dios, y la gente se inspira, rectifica su rumbo, y nos sigue a nosotros. El Evangelio, sin embargo, nos habla de una catástrofe. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. No se puede sembrar. En un campo donde hay sal, nada nace, nada prende. No se puede sembrar. No se puede sembrar. No se puede sembrar. No se puede servir para las construcciones, porque sale el salitre, se echan a perder. Únicamente, en los caminos, para que la pisoteen la gente de paz. Y así es nuestra reputación. Si nosotros, si nosotros, los sacerdotes religiosos o cristianos, no vivimos bien, la gente nos despece, nos escupe. Dios se avergüenza de nosotros, porque esperaba mucho, y no dimos el ancho. Pidámosle, pues, a Dios, nuestro Señor, por intercesión de San Anselmo, de este monje benedictino, de este hombre sabio, tenemos ahí sus libros, que podamos nosotros ser esa sal que necesita el mundo. Todavía el Papa, en su viaje a Estados Unidos, nos dice una palabrita a los sacerdotes, que en la predicación le pongamos sal, que nuestra predicación sea atractiva, atrayente, que llegue al corazón de la gente. Y eso es tener sal. De pequeño, en el bautismo, se daba la sal en la boca del niño. Yo ya comencé de nuevo. Y el niño hacía gestos, ¿verdad? La sal de la sabiduría. Que así sea nuestra vida, pues, que no nos corrompamos, que le demos el justo sentido a la existencia humana, y que nunca defraudemos las esperanzas de Dios en cada uno de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!